Por muy buen camino marcha uno de los proyectos educativos más ambiciosos para la región, la construcción de un megacolegio en Ocaña. Serían más de 6 mil millones de pesos que invirtiría el Gobierno Nacional para la construcción de un megacolegio, es decir, una institución educativa con gran infraestructura y con más de 30 aulas escolares. Trascendió que el proyecto presentado por la Administración local ya fue viabilizado en el Ministerio de Educación y que en los próximos días se haría oficial la noticia. Al ser consultado por el informativo TV San Jorge, el alcalde Jesús Antonio Sánchez Clavijo prefirió guardar prudencia y se abstuvo de hablar sobre la noticia. También se conoció que el megacolegio se construiría en predios de la institución educativa Agustina Ferro. El transporte en mototaxis y bicitaxis sigue sin regulación. Mototaxismo y bicitaxismo no serán legales. El Ministerio de Transporte no incluyó estas modalidades en el Plan de Desarrollo como Medios de Transporte Público en el país. Y el Papa Francisco dijo algo que en otros frentes también se dice. Abro comillas. Mucha gente poderosa no quiere la paz porque vive de las guerras. Cierro comillas. En TV San Jorge, conexión con la paz. Buenas noches.